Grupo Cero Televisión ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales de Juanesca Donde el progreso se come los paisajes, escribirán acaso grandes poemas Para que resuenen en mi locura las palabras de la alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos Me olvidarán entre los desaparecidos, me darán un lugar al único entre los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe El muerto que no vuelve el peor de los muertos Querida, ¿qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? No tengo patria, ni religión, ni dioses ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condené tanta libertad? Querida, ¿qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid En mis amores, en mis amores Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos a todos vosotros aquí en Madrid En mis amores, como dice el poema de Miguel Oscar Menaza Bienvenidas, aquí estamos un sábado más en el Teatrío Grupo Cero Para escuchar poemas de Miguel Oscar Menaza que son bálsamo para el alma Así que para todos vosotros, seguimos cantando Vamos a seguir con un poema bilingüe que se titula Atleta de mí mismo Y lo contamos, aussi en français, se s'appelle Atlete de moi-même Atleta de mí mismo Corporada está con mis palabras Amé tanta belleza y te salvé Comienzo por reproducir mis deseos Amplias lunas mojadas por las certeras lluvias del verano Verano aquel Donde sangran tetas y turno Besé tu nombre oculto entre las piedras Zafiro Zafiro Esmeralda se enronquecidas Por la falta de amor Rodeaban tu cuerpo Esmeralda se enronquecidas Era hermoso Ver como moría Entre la blanca espuma De tu rabia Atleta de mí mismo Corporada está con mis palabras Amé tanta belleza y te salvé Ey je te salvé Abuel Athlète de moi-même Corporada Por por elle Même avec mes paroles J'aimais tant de beauté Et te les salvé Ey Ey Yo comienzo a reproducir mis desejos Enveje de la luna mouillada por las frutas de la luna Cet été-là, où sanglant est ainsi dur J'ai baisé ton nom caché entre les pierres Des saphirs, des émeraudes enrouées Par le manque d'amour entourait ton corps Parfait, c'était beau de voir Comment tu mourrais entre la blanche écrume de ta rai A ti de moi-même, corporelle, même avec mes paroles J'aimais tant de beauté, je t'ai sauvée Ay, ay, je t'ai sauvée Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens de Paul Estyre Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens de Paul Estyre Après tant d'amour Je t'ai dit Je viens de lire mon revoir Je reviens dans un mois Je m'en vais en Palestine Je voulais que tu m'aimes D'une manière noble Parfois Et des fiers de siècle Je t'ai dit Je t'ai dit Moi je voulais revenir Revenir Semblable A une étoile Pour que tu m'aimes Pour que tu m'aimes Que tu sois avec moi Me couvrant les épaules Me mettant Creusant ta main Sur mon corps Me mettant Dans ton histoire La vie de tes jours Attends dans les nuits Je pensais Je pensais Que l'absence Était une terre ferme Mais ça n'a pas été possible Avoir ça J'étais précis Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens De quoi est-il Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens De faire les filles Je n'ai pas pu voir Tes mains tendres Mes fibres Les cordes ont sauté en l'air Dans une finale brisée Moi je revenais Contente j'apportais La nostalgie Et avais été Si loin Je revenais Si étrange Que je pensais T'inventer L'amour De nouveau Mais cette fois-ci Je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller J'ai dû te fusiller Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens Je viens De connaissir Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens De palestine Je suis Laila Une chanson Je viens De palestine Muchas gracias Muchas gracias Et vamos a Y nos dedicas alguno a las mujeres Vamos a seguir con On va continuer un petit peu avant Excusez-moi Elena Et avec Je ne sais rien De la magie Ah je ne sais rien De la magie De la magie Et la magie Je ne sais rien De la magie Nada De la magie De la magie De la magie De la magie Yo no sé nada de la magia que transforma mi propia chair en verbo Yo no sé nada de la magia que transforma mi propia chair en verbo En tomber a Madrid, en fuyant de mi patria Plus qu'un chemin plein d'aventures, j'ai choisi le chemin radieux impraticable de la poésie Où tout cesse d'être ce qu'il est, les noms propres sont des mots Et les sentiments, même violents, finissent par ronder les mots Le ciel pour la poésie n'a pas de contenu Il n'a que quatre lettres et c'est bien Quand la phrase a besoin pour continuer d'un monde de syllabes Où tout cesse d'être ce qu'il est, les noms propres sont des mots Et les sentiments, même violents, finissent par ronder les mots Et les sentiments, même violents, finissent par ronder les mots Et les sentiments, même violents, finissent par ronder les mots Finissent par ronder les mots Finissent par ronder les mots Les sentiments, même violents, finissent par ronder les mots En français, non ? Alors, on va continuer, donc, pour le jour de la femme Le jour de la femme D'où va ? Tengo uno preparado Vamos a ver... Entonces... Vamos a cantar una canción que se titula Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Madre ronder la 쉬 Laureus Madre ronder Madre ronder De la cruz Madre ronder le nom Madre ronder De la cruz Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Madre ronder Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, recuerdo lucha feroz deseo, entre mi piel y tu conciencia, entre mi piel y tu conciencia. Siempre triunfaba el tiempo, siempre triunfaba el tiempo. Tu fuego era el fuego, maderos de la cruz. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, tu aliento enfurecido. Era el rocío de la tarde, escupía sobre mí, palabras como hombres. Besos granadas de locura, besos granadas de locura. Tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego. Maderos de la cruz. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Con serena voz te recitaba, los versos donde un hombre era una seca lágrima perdida. Era una seca lágrima perdida, era una seca lágrima perdida. Tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego. Maderos de la cruz. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Todos juntos. No escucho, no escucho. Tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego. Dale, gloria. Maderos de la cruz. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. No escucho, no escucho. Nada. Tu fuego era el fuego, a mi madre. Realmente, cruzando. Ad выглядит todo el tiempo, ardía todo el tiempo. De la cruz. Ardía todo el tiempo Ahora vamos a hacer una canción que se titula Soy toda tuya Bueno, un cachito también Norma está de acuerdo No me maltrates mal Bésame un poco aquí No me maltrates mal Bésame un poco aquí Mira mis labios ciertos para ti Mira mis ojos brillando para ti Todo mi amor es solo para ti Todo mi amor es solo para ti Acércate y deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me peques mal Acércate y deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me peques mal Bésame aquí Tortúrame Bésame aquí Aléjate Mira mis labios desiertos para ti Mira mis ojos brillando para ti Dale Teresa Dale Teresa Acércate y deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me peques mal Acércate y deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me peques mal Acércate y deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me peques mal Muchas gracias Muchas gracias Soy toda tuya Ya lo hemos dicho Y lo repetimos Ahora Después de Bueno Vamos a hacer un tango Para hacer como paréntesis Vamos a ver Lo que Como queda ¿No? Estamos aprendiendo Poco a poco Así que Vamos a hacer un tango Que se llama Naranjo en Flor De Homero Expósito Es un tango de 1944 Es un tango de 1944 En Flor Y en esa calle Eres tío Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber Sufrir Después amar Después partir Y al fin andar Sin pensamiento Perfume de naranjo En Flor Promesas vanas De un amor Que se escaparon Con el viento Después Después ¿Qué importa el después? Toda mi vida Es el ayer Que me detiene En el pasado Eterna Y vieja Juventud Que se ha dejado Acobardado Como un pájaro Sin luz Sin luz ¿Qué habrán hecho Mis manos? ¿Qué habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor? Tanto dolor Dolor de vieja arbolera Canción de esquina Con un pedazo de vida Naranjo en flor Naranjo en flor Naranjo en flor Primero hay que saber Sufrir Después amar Después partir Y al fin andar Sin pensamiento Perfume Perfume De naranjo En flor Promesas Vanas De un amor Que se escaparon Con el viento Después ¿Qué importa el después? Toda mi vida Es el ayer Que se detiene En el pasado En el pasado De eterna Y vieja Juventud Que se ha dejado Acobardado Como un pájaro Sin luz Un aranjo en flor Un aranjo en flor Seguimos aprendiendo Seguimos aprendiendo Así que Muchísimas gracias A todos los que participan De casualidad Hoy O con realidad Con realidad Con regularidad Todos los sábados Aquí en el Teatrío Grupo Cero Porque Soy imprescindible Para que podamos seguir Cantando Y difundiendo Esos maravillosos poemas Ahora vamos a hacer Una canción Que se titula Ahora Los muertos no mueren Vigilan y ayudan D. H. Lorenz Ahora Cuando todo parece desgraciado Y falto de razón Ahora Cuando no quedan ni siquiera Aquellas Aquellas ilusiones Ahora Cuando ya nada De los presentidos Sostiene mis ideas Ahora Cuando digo Esta es la vida Que quiero para mí Que quiero para mí Y no sé Que vida se trata Más La quiero sencillar Una vida Arrebatada Envuelta En delirios De juventud En bebida En futuras Apasionadas Ilusiones Enamoradas Enamoradas Donde Nada De todo Lo pasado Tenga Espacio En mi vida Dejaré Que pasen A mi lado Sin Inmutarme Las brujas Los agitados Y tercos demonios De la carne Y el fuego Las corrompidas Bestias Acompañantes Eternas Del ormo Buscando Con tesón Perfecta Carronia De la melancolía Y cuando Ya Sereno Por haber Secado Con Mi propio Sol Todas Mis Fortificadas Heridas Las Eternas Lágrimas Cuando Ya No me Quedé Para De Memorar Ninguna Tristeza Ningún Muerto Entonces Viviré Como Viven Las Águinas Águilas Al Viento Al Viento Viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al Viento Al Viento Viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al Viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al Viento Al Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al Viento Al Viento 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 Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Ahora Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Y a ti Entonces Vamos a tomar las posiciones con Dios Ahora vamos a hacer una canción que se titula Menos Uno Cuando morías vivía encadenado y casi muero Contigo 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 entre cadenas Después fui levantando la cabeza Y un lazo de tristeza Nos unía Busca Busca Entre las estrellas Un trozo De tu cuerpo Busca Entre las estrellas Un trozo De tu cuerpo Y todo Y todo Era luz Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Esperando en la próxima muerte Esperando en la próxima muerte Mi muerte En medio de tus cavilaciones Alto y fragante Alto y fragante Con aquellos aromas Del humo y del jazmín Breve relato De tu infancia Busca entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Busca entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Y todo De la luz Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Ser extranjero como vos Sin padre como vos Sin padre como vos Muchas gracias Menos uno Un poema de Miguel Oscar Menaza Bueno Vamos a hacer una canción Que se titula Un hombre solitario No es un hombre Sincronjero como vos Sincronjero como vos Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras. Águila voraz en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre solitario. Un hombre que se deja llevar por sus palabras, no puede ser embalsamado. Un hombre que canta desesperadamente el porvenir, brújula atascada en una dirección siempre diferente, no tiene norte, no hay altura que sobrepase mis últimas palabras. Escribo y lo sé, el viento me llevará lejos de mí. Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla y alguna tarde esplendida morirá por mí. Me esfuerzo a comprender y el hombre es inasible. Se pudre y no se pudre, muere y canta a la vez, se deja volar y para caer pesadamente. Carta Susana, el vértigo de luz, el hombre un perfume, una música a punto de olvidarse. Carta Susana, el vértigo de luz, el vértigo de luz, el vértigo de luz, el vértigo de luz, Aves solitania, minúscula y grandiosa, vuelo tembloroso, el último mar. La, 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 la. Hombre Aves solitaria, minúscula y grandiosa, vuelo tembloroso, el último mar. Un hombre sanitario no es un hombre Así que contamos con vuestra asistencia Cada sábado aquí en ese mismo lugar que nosotros Aquí seguimos empeñados en seguir cantando Cantar, siempre cantar Bueno, vivir, siempre vivir Entonces, vamos a ver Bueno, hay un poema que casi estamos obligados a cantar Que es un poema que se llama, en estos tiempos actuales De guerra Vamos a hacer una canción que se titula Los Inocentes Los Inocentes vienen a preguntar Todos los días a cuántas personas deben matar Para transformarse el asesino Cuando preguntan sus ojos brillan de una manera especial Los Inocentes y los asesinos se parecen en el brillo especial de sus miradas Es necesario romper el equilibrio Hay que llamar al orden A las fuerzas del orden Hay que temer, hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar A matar El enemigo es peligroso Tiene una máquina de crear ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina de reproducir ilusiones El enemigo es peligroso El enemigo tiene leyes Que reglamentan la acumulación de ilusiones La poesía La poesía usará Buen arma contra el enemigo La poesía usará Buen arma contra el enemigo 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 Muchas gracias Los inocentes Qué peligrosos que son esos, eh Son muy peligrosos Los que creen hacer el bien Bueno, y vamos a poner un poco de alegría En esta, vamos a ver Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Caino, agítate con dulzura extrema Aúlla deja que el tiempo se persigue Avergonzado, enfrentado a tu danza vital Lejanía, lejanía inzombable Movimiento de ave o potro enloquecido Movimiento de ave o potro enloquecido Salta, corre, brincando hacia el amor Dejate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Deja que la miseria te empape Con su lara desgracia Que la vida, que la vida y los colores de la vida Te dejen ciego Y así sabiéndolo hace morir tranquilo Sin deberle a la vida Nada, ni a ningún dios extraño Nada, ni a espíritus modernos Ni a la carne Nada, nada, nada Salta, corre, brincando hacia el amor Dejate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo Sin fe Vamos, salta hacia el amor Salta hacia el amor Qué bonito Qué bonito Bueno, y antes de terminar Vamos a hacer una canción Para cantar a todos Que se titula Soy casi feliz Es un poco provocativo Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el invierno Como a mí se me encanta Pondré sobre la mesa En lugar de comida Amables sugerencias Para no engordar Para no engordar Y alcohol es ni una gota Tal vez Para brindar Y la María será nuestro único veneno Y la María será nuestro único veneno Soy casi feliz Soy casi feliz Soy casi feliz Soy casi feliz Ni de falsas ingreses Ni de falsas ingreses Desde que fumo María Ya no padezco de artritis Ni de largas digestiones Ni de angustia cuando sueño Soy como un enamorador Que le conversa una flor Pidiéndole milagros En el campo del amor Pidiéndole milagros En el campo del amor Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el invierno Como a mí se me encanta Ella no dice nada Pero me mira diciendo Si alguien convoca la presencia del amor Es el amor y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Es el amor y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el invierno Como a mí se me encanta Y porque yo no estoy contigo Si tú nada me darás En verdad nada daré Pero algo limpiaré Destaparé tus oídos Y en tus ojos Pondré luz Pondré luz Y el milagro de tu piel La historia de tu amante Y el milagro de tu amante Soy casi feliz Soy casi feliz Así que Así que Hoy quisiera Arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo Tal vez Tal vez Tal vez Por algún pecado Propio de la juventud O Alguna desobediencia De mi remota De mi remota niñez Tal vez De mi vida adulta Por hacer las cosas bien O Mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve Que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Mas Me arrepiento del mañana Por vivir Por vivir A más de los cien Se ve Que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Jamás Me arrepiento del mañana Por vivir Por vivir A más de los cien Por vivir A más de los cien Por vivir A más de los cien No hay muchos asientos Pero ya se puede venir Asistir Así que estáis invitados Para reservar Plazas Veo Silvi que ha escrito Un texto muy grande Creo que está poniendo Las fechas de su próximo viaje Bueno Un abrazo a todos Ya sabéis Seguimos aquí El sábado que viene A la misma hora En el teatrío Grupo Cero Y les esperamos también Mañana a las cinco de la tarde El ángel gitano Virginia Valdominos Bailando Acompañada de la guitarra Porquepa Ríos Y a las 18 Flamenco y poesía Un concierto Donde Virginia Valdominos Canta poemas De Miguel Oscar Menaza Y a las 19 Un nuevo recital De Miguel Oscar Menaza Que se titula Mujer Que putada la guerra Mujeres Que putada la guerra Así que Va a ser un Un recital Bastante Interesante Interesante Nos vemos muy pronto Podéis compartir En vuestras redes Por supuesto Y nos vemos nosotros El sábado que viene A las 20.15 Aquí en el teatrío Grupo Cero Un beso Muchas gracias Adiós Chao, chao Chao